La Bolsa Española abre la última sesión de la semana con ligeros ascensos del 0,17%, con lo que empieza a negociar en los 8.426 puntos. Sin embargo, después de los primeros movimientos en la jornada bursátil, el selectivo español se cambia de tono, se pasa al terreno negativo, pierde un ligero 0,14%, eso sí, conserva ganancias elevadas en la semana, se sitúan en el 3,18%. Siemens Games es el valor más penalizado tras la apertura, al dejarse en el 1,40%, le siguen Ferrovial y Bank Inter con caídas del 1,3%. Y en el lado positivo, Grifols es el valor más alcista al avanzar un 3%, le siguen Laboratorios Roby, Pharma Mar con ascensos del 1,9% y el 1,6% respectivamente. Las bolsas europeas mantienen un tono mixto tras la apertura con ascensos del 0,4% para la bolsa italiana, retrocesos del 0,4% también para el DAX alemano, el CAC parisino, como los selectivos más penalizados, en una jornada en la que la atención estará puesta en la conversación que mantendrá el presidente de Estados Unidos con su homólogo chino sobre el conflicto en Ucrania. Y Wall Street terminó la jornada de ayer con ganancias generalizadas del entorno al 1,3% para sus tres principales índices en una sesión que estuvo marcada por el avance del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y las bolsas asiáticas han cerrado la jornada esta mañana en tono positivo, un 0,65% se ha anotado en Nikkei en Tokio, más de un 1% ha repuntado la bolsa de Shanghai, optimistas tras las alzas de la sesión previa en Wall Street y también porque Rusia haya evitado entrar en impagos. En la deuda pública española la rentabilidad del bono español a 10 años retrocede al 1,33% con la prima de riesgo en los 95 puntos básicos. Y en el mercado de materias primas nuevos ascensos para el precio del petróleo ante la previsión de que el conflicto siga alargándose. El Brent, el de referencia en Europa, cotiza los 108 dólares el barril y dentro del mercado de las divisas la relación del euro frente al dólar en las 1,10 unidades al cambio.